Gracias Julio, miércoles es el ombliguito de la semana y vemos cómo se comportará el resto de ella. Al momento en el centro de la ciudad tenemos 16 grados, continúa el cielo despejado, en el aeropuerto hay 13 grados y qué es lo que sucede a nivel nacional. En la imagen de satélite vemos pasar el sistema frontal número 36, el cual ya se ubica sobre el sureste del país, siendo impulsado por una masa de aire frío que es la que ocasiona estas bajas temperaturas casi en toda la República Mexicana, sobre todo matutinas, vemos un cielo despejado debido a una circulación anticiclónica, algo de humedad ingresa desde el golfo trayendo ligeras precipitaciones en el oriente del país, pero nada de qué preocuparnos, tenemos cielos despejados aquí en el estado de Jalisco y en el centro, que es lo que nos espera para la ciudad de México y Puebla, la humedad que ingresa también del Pacífico estará trayendo un día con algo de lluvia ligera, con temperaturas máximas de 26, mínimas de 11 y 12 para el día mañana, Veracruz 29, en Mérida sube a los 32 y amanecen con 19 grados. Aquí en el estado de Jalisco, cielos despejados, vemos temperaturas también cálidas allá para Colotlán, esta tarde alcanzan 29, con una mínima de 7 para el día mañana, en la zona de los altos la mínima es de 9, igualmente en Ciudad Guzmán donde alcanzan una máxima de 28, para toda la región de la costa, Puerto Vallarta y Siguatlán, temperaturas máximas de 28 y 29, con mínimas para mañana de 17 y 18, que es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Más tarde también la temperatura bastante calurosa, recuerda usar ropa fresca y cómoda, así como hidratarte muy bien, se registra de hasta 31 grados a la nochecera, a partir de las 9 y 10 de la noche empieza a descender ya a los 20 grados, mientras que los próximos días, las mañanas en el centro de la ciudad, 13 y 14 máximas de 31 y 32. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo, las condiciones al momento en el centro de la ciudad, 19 grados, el cielo continúa despejado y en el aeropuerto un poquito más frío, 14 grados solamente, vemos en la imagen de satélite, porque estas bajas temperaturas pasa el sistema frontal número 36, el cual ya se encuentra sobre el sureste del país, dejando además vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México y en conjunto con la humedad de ambos litorales, estarán trayendo algunas lluvias en el centro, oriente y sur. Mientras tanto aquí en el estado de Jalisco y en gran parte de la región occidente, continúan las tardes soleadas, vemos, alcanzamos el día de hoy una temperatura máxima de 31, al anochecer la temperatura desciende a los 22, mientras los próximos días estaremos amaneciendo con 12 y 14 en el centro de la ciudad, alcanzando por la tarde 31 y hasta 32. Hay más información, que tengas excelente día. ¿Se les ocurre algo mejor que pasar tiempo con la familia? Para convivir con las personas más importantes podemos hacer muchas cosas, inventar un juego, hacer dinámicas, ver una película o sencillamente una buena plática. Todos esos momentos podemos hacerlos inolvidables con un dulce de la rosa. De la rosa, el dulce de todos.